No voy a hacerte perder el tiempo. Este era yo de fiesta en Barcelona hace unos años y este soy yo ahora. Todos queremos destacar sobre los demás, hacer cosas que ellos solo pueden soñar, entrar en una sala y que todo el mundo te conozca y te respete. Y créeme, no hay mejor sensación que la de sentirse un individuo del top 1 en todas las facetas de tu vida. Tus relaciones son mejores, tu relación contigo mismo es todavía mejor y estar rodeado de personas con esa misma mentalidad es algo que ni siquiera puedo describir. Voy a introducirte en todas las cosas que haces o no haces que no te permiten destacar sobre los demás. Yo cometí muchos de esos errores durante años, pero lo que aprendí es lo que me convirtió en el que hoy soy. Sin más preámbulos, vamos a ello. Lo primero sería analizar por qué no destacas. Y yo creo que en el fondo sabes por qué. Analizar estas 5 simples causas te ayudará a identificar el problema. Causa número 1. No ganas mucho dinero. A la mayoría de gente le incomoda hablar de dinero. Por suerte, a mí es algo que me dejó de incomodar hace muchísimo tiempo. Y ya no solo lo hago en los círculos más cercanos, sino que también lo cuento en internet. No soy muy amigo de las cifras. Hay cosas que prefiero guardarme para mí. Pero creo que preocuparte por el dinero es una cosa fundamental. Y ser consciente de que no ganas mucho dinero, a pesar de que sea una frase que no guste escuchar. Habrá gente que diga, oh, pero solo te fijas en el dinero. No, no es cierto. Lo que estoy tratando de decir es que uno de los motivos por los que no destacas es porque no ganas dinero. Porque ganar dinero es algo bastante complicado y que a todo el mundo le gustaría tenerlo. Lo que no le gustaría a todas las personas es el esfuerzo que requiere obtenerlo. Es lógico que la mayoría de gente no lo tenga en una proporción que destaque. Y en el momento en el que entiendas que el tener dinero, el buscar las maneras en las que puedes generar dinero, es algo que te hará destacar, entenderás que más allá de no estamos buscando el dinero por el dinero, sino es un ámbito más de, pues por ejemplo, los siguientes cuatro que vamos a comentar, que son importantes para que puedas destacar. No creo que sea el único. A mí no me gustaría destacar solamente por el dinero que tengo. Hay muchas otras más cosas, pero lo bueno que tiene el dinero es que es cuantificable y es, digamos, una de las metas más sencillas de medir. Número dos. Eres percibido como alguien débil o flojo. Si te das cuenta, existe una interrelación entre las causas, lo vas a ver, ya la hay entre estas dos y la vas a descubrir en las siguientes. Ser débil o ser percibido como alguien flojo es algo terrible en sí mismo. Aparte de hacer que no destaques, como es obvio, es algo que creo que tiene unas connotaciones muy negativas en todos los ámbitos de la vida, especialmente si eres un hombre. Creo que tiene que haber un mínimo de culto al cuerpo, a la mente, y también con la parte de no parecer débil me refería a comandar respeto. Creo que siempre hay que ser justo con las personas, hay que ser alguien con el que se pueda negociar en todo momento, pero también hay que saber cuándo poner un stop y cuándo decir no. Porque si la gente no te respeta, es muy difícil que vayas a destacar en cualquier interacción social. Es algo básico. Normalmente las personas que más destacan precisamente es porque son respetadas. Causa número tres. Tu círculo da pena. Esto es algo que suena un poco fuerte de decir, pero que si miramos a nuestro alrededor, yo mismo creo que ha habido círculos hace muchos años, porque realmente me decidí a cambiar hace bastantes, pero hace muchos años yo tenía un círculo que daba bastante pena. No puedes juntarte con gente que su máxima aspiración sea fumarse unos porros en el parque, estar jugando al último videojuego, y quejándose de que todo está muy mal, de que no encuentran curro, etc. Si este es tu círculo, sé que lo que voy a decir no te va a gustar, pero tú decides. Si sigues en ese círculo, probablemente nunca vayas a destacar muchísimo. ¿Por qué? Porque ninguna de las personas que están en tu círculo destaca ni tienen ningún viso de hacerlo en los siguientes años. Romper con esas dinámicas, romper con un círculo que en este caso es tóxico, te ayudará a destacar y a progresar en no solo... Incluso aunque no destaques, creo que simplemente te ayudará a ser mejor en la vida, a ser más productivo. Y con esto no estoy diciendo que no tengas que tener tus momentos de ocio, como si incluso hay gente que se fume un porro por ocio. La diferencia está en que lo haga precisamente por ocio, en, por ejemplo, un viaje a Ámsterdam, porque le apetece y porque puede costeárselo, a que lo haga como una vía de escape para una realidad en la que no está contento, porque si no, no tendría que escapar de esa realidad a través de una droga. Causa número 4. Tu vida está dirigida por causas externas o por terceras personas. Piensa en esto. Si tú no tienes una misión, una misión principal en la que enfocarte, ¿quién realmente está controlando el curso de tu vida? Esto en las sociedades modernas se puede extrapolar al control que tienen, por ejemplo, los estados sobre la vida de las personas. No tiene mucho sentido vivir una vida si no es para que nosotros mismos la vivamos, ¿verdad? Las personas que tienen su propia historia personal son las personas que tienden a destacar en la sociedad, porque todos aspiran a tener su propia historia, a la epicidad, a tener que contar algo, a que siempre haya una historia en cualquier interacción social que contar. Sin embargo, si tu vida está siendo vivida a través de un tercero o está manipulada por causas externas, piénsalo. ¿Qué historia vas a tener que contar en una interacción social? Tu vida no es interesante porque está regida por unas reglas mediocres y que aplican a la mayoría de las personas. Entonces, ten muy en cuenta que para destacar necesitarás tener tu propia historia personal. Causa número 5. Muy relacionada con la 4. Al fin y al cabo, lo que ocurre es que careces de interés. No eres interesante para nadie, por eso no destacas. Es muy difícil, muy difícil destacar cuando no eres una persona interesante. Y tienes que ser, como has visto, interesante y dedicado en varios ámbitos. No vale con destacar muchísimo en uno y tener descuidados los otros. Porque si no, esto se va a percibir como algo extraño, como algo que no se entiende, como algo que a mí personalmente no me gusta mucho, que es que te lo atribuyan a la suerte. Y es cierto, si eres una persona que de repente tiene mucho dinero, pero no tiene el resto de cualidades, es más fácil que se te perciba como alguien que tuvo suerte en ese aspecto y ya está. Pero cuando eres capaz de recurrentemente destacar en los ámbitos más importantes de tu vida, es muy difícil que la gente te diga que has tenido suerte. No puede ser que tengas suerte en todo. Quizás es que eres dedicado, eres una persona que ha conseguido destacar y al fin y al cabo, esto te va a hacer muy interesante para otras personas. ¿Por qué? Porque lo que van a ver más interesante es conocer tu historia personal, conocer de dónde viniste. Van a intentar establecer comparaciones contigo y al tú ser la referencia, siempre te vas a sentir muy querido. Para cerrar este vídeo, simplemente quería deciros que es algo que a mí me encantaría que todas las personas, al menos una vez en la vida, experimentasen. Lo que es realmente entrar en un sitio y sentir la admiración de otras personas que quieren aprender de ti. Igual que tú también tienes que hacer esto. La mayoría de las personas que no destaca tienden a ser personas que, por ejemplo, son bastante envidiosas. Creen que no tienen nada que aprender de otras personas o directamente atribuyen a causas azarosas todo lo bien que han hecho. Entonces esto al final induce a que ellos no aprendan y por ende no progresen, por lo tanto, nunca van a destacar. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Me surgió. Lo hice así, en un formato diferente. Si le dais buen apoyo, me haré más dedicados exclusivamente a YouTube. Y para lo demás, pues ya sabéis, tenemos Twitch. Recordad, voy a dejar en los comentarios el evento que tenemos a final de este mes para toda la comunidad en el Casino de Andorra y decir que me encantaría veros a todos que por aquí por YouTube no lo había dicho tanto como por otras redes. Un abrazo enorme, gente, y nos vemos en el próximo vídeo.